Aquí hay una pregunta prensa. Rodolfo, nos gustaría que tú nos hable de esta reunión extendida que se ha llevado en este día. Yo, viéndolo a ustedes, veo que los ánimos vienen en buenas condiciones. Nos gustaría que nos hablara de esto. Lo primero es darle las gracias a ustedes por el interés de recoger la información del Ayuntamiento de Santa Iglesia como ente cercano al Estado que debe dar la cara. Yo fui objeto de una invitación cordial por parte del Honorable Presidente de la Sala Capitular, el señor Domingo Vargas, que a su vez invitó a los demás regidores, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Sí. Para la discusión de un presupuesto consensuado. Estamos de las ocho de la mañana y esto tiene que llegar a feliz término. Y puedo decir aquí que el mejor presupuesto que se ha elaborado en el Ayuntamiento de Santa Iglesia va a ser este, porque es un presupuesto consensuado. Solamente tratamos uno, que es sobre el asunto de las obras, para que no se quede ninguna comunidad sin que se le haga algún nuevo presupuesto. Porque uno de los más consensuados del presupuesto es este. Creo yo que va a tener mayor impacto en el municipio de Santa Iglesia. ¿Cómo le fue en la reunión? ¿Cómo fue? Todo es excelente. Tengo entendido que estaban desde las nueve de la mañana. Sí, excelente, porque estamos en el ánimo de que el Ayuntamiento de Santa Iglesia funcione lo mejor posible, en conjunto con el alcalde. ¿Se lograron los últimos? Se están logrando porque todavía falta alguna cosita y que yo creo que está ahí de temprano y que esta es la hora, que son como las tres de la tarde. Si las tres, dos y cinco. Si, faltan seis para las tres. Entonces yo creo que para otro día se puede hacer otra reunión. Para coger un descanso. Y coger un poquito de descanso. Un por ciento de acuerdo con... Porque habla aquí el regidor y el otro regidor en la calle y ahí consensuamos lo que sea de lo mejor para las comunidades. ¿Qué es lo que queremos? Hemos recibido quejas de algunos colegas de ustedes, regidores, que no fueron invitados a la reunión. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, esta mañana me encontré con el señor Mariano Franco Chiquito. Le entregué el presupuesto. Y lo primero que me dice es que va a una reunión en esa área de la AFP. ¿Qué le puedo decir? Porque algunos vienen y de una vez se van. Y lo que quieren es ir. Si es de una reunión que es para bien común para el municipio de Sabanibes y que queremos durar una hora o dos horas para que esto salga de lo mejor posible. Mira, lo vi a él y nosotros tenemos reunión. Lo que hizo fue que dijo que tenía una reunión en la AFP. ¿Para qué? Entonces hay personas que lo que vienen a discutir. Nosotros no estamos ni eso. Pero la razón por la cual la reunión se llevó a cabo entre ustedes tres regidores fue porque el impasse era entre ustedes tres con el alcalde, no era con nosotros dos. No, no. ¿Verdad que sí? Aclárame esa parte. Sí, sí, así mismo. Ok. Porque él está creyendo que fue que lo dejaron. No. Y aquí de hecho no vemos a Griselda. No, porque a Griselda, cuando nosotros supimos que estaba ahí arriba, nosotros, yo la misma la llamé y le dije que esto no es una cosa de egoísmo, sino que mandara porque están abiertas. La propuesta sobre las obras está abierta, como dice el profe, el mismo Andy, el mismo Santiago Cresol. Entonces estamos abiertos a todos. ¿Por qué? Porque si hay una que se ha que agregarse o otra que ellos creen que hay que agregarse, eso está ahí abierto. Por ejemplo, para ayudar al presidente, al barrio Don Pedro, ahí nosotros aprobamos asfaltado de todas las calles del barrio San Pedro, aceras y contenes. Pero fue con una temática. Hay obras que los recursos del ayuntamiento no dan y le pusimos Estado EGI. Que Mariano Franco es reidor de las 24 comunidades y ya eso no es un asunto mío, porque quien tiene que convocarlo a él son ustedes. Tú me dijiste la forma como lo convocaron. Pero en el barrio de La Arcilla, donde soy oriunda la regidora Griselda, y que es reidora de las 24 comunidades de aquí de Sabana Iglesia, el cabezal donde inicia la cañada de La Arcilla, lo va a hacer el ayuntamiento, de urgencia. Es una especie de represa del agua ahí, para que el agua se almacene, pero también aprobamos el encajonamiento de la cañada de La Arcilla. Es que eso está tratado, estamos en espera del terreno. Tenemos una cita con Salazar en la capital, esperando que él nos ponga el día, donde vamos a ir todos los regidores. Pero probablemente Salazar esté aquí el sábado, que el presidente me tendrá a ver. Bueno, pues le haríamos una visita. Estamos como periodistas, nos está dando esa información y nosotros te la agradecemos. Así que ahí estaremos, entonces, tratando de decirles que bajen con nosotros a la sala, para que nos marque y nos diga, y nosotros decirles dónde queremos irsemente.